Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Juan. Aquel día, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras, Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, Esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Entonces, el Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro les respondió, Señor, ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Ser cristianos en la época actual no representa ninguna dificultad. En muchos casos, sabemos que algunos son cristianos como si esto fuera ya una costumbre o una moda. Pero no se sientan a reflexionar sobre lo que significa en sí aceptar a Cristo como el Salvador. Y poner en práctica lo que Él nos dice en su palabra. Por eso, nos encontramos con frecuencia con muchos hermanos que dicen ser cristianos, pero solamente de palabras, ya que en la práctica, en el día a día, en verdad, reniegan de todo lo que es cristiano. Y uno, al verlos actuar de esa forma, cree tener enfrente a una persona muy diferente de la que creíamos conocer. Según los datos estadísticos, en el mundo hay alrededor de 2.000 millones de cristianos. Y yo estoy convencido de que si por lo menos un 25% de estos 2.000 millones tomara muy en serio el cristianismo, en el mundo habría una fuerza transformadora que nos llevaría a vivir en ese paraíso al que todos soñamos un día llegar. Pero como en el Evangelio, cuando ser cristiano representa para nosotros alguna dificultad o nos trae como consecuencia algo que nos perjudique, hacemos como esos mismos discípulos. Dejamos de andar con Jesús y preferimos tomar otros caminos, sin tomar en cuenta el destino al que esos nos puedan llevar. Pero para el cristiano verdadero solamente hay un único camino, el que es la verdad y la vida, y que nos conduce al Padre. Y ese es Jesús. Ven y síguelo. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.